Le da identidad a cada región y en el caso de nosotros somos una gastronomía dulce que está representando a la capital dulce de Colombia que es Florida Blanca. Si nos traen el país a un recinto como este, todas las regiones del país concentradas en este recinto, pues va a ser más fácil para nosotros probar los sabores de cada región y de esa forma enamorarnos de nuestro país. Para que sepan las diferentes variedades que hay en las diferentes ciudades de Colombia, por medio de cada sabor, en cada diferente stand, creo que podemos experimentar una diferente emoción. Significa cocinar con amor, con cariño. Una persona que hace mucho tiempo no ha regresado a su región, por ejemplo a Santander, y prueba un dulce de apio, inmediatamente evoca ese momento si lo transporta a su región. Aprovechen esto como un plan para venir a conocer a Colombia en Corferias. Los invito a todos a que vengan a Corferias, a que disfruten de cada uno de los stands, ya que pueden hacer de esta feria una navidad diferente.